Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy aprenderemos cómo eliminar las cuentas sugeridas de Instagram. Esto debemos hacerlo desde nuestro navegador. Debemos entrar a Instagram.com y una vez aquí, vamos a pulsar en las dos A que están justo en la barra del buscador. Aquí pulsaremos en la opción que dice Solicitar sitio web para computadoras. Ahora vemos Instagram como si estuviéramos desde nuestra computadora. Vamos a nuestro perfil y Configuración. Ahora bajamos. Y aquí podemos ver sugerencias de cuentas similares. Vamos a desactivarlo y Enviar. Y eso es todo. Así eliminas las cuentas sugeridas en Instagram. Espero que haya sido útil para ustedes. No olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.